Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Ekal, Stephanie, ¿cuánto hizo mi amigo para la clase de graduanda? 56. Eh, adiantre Ekal, estamos apretados, eso no da ni para la gasolina aquí. 56. Eh, Adolfo. Para la clase de graduanda, para los muchachos. ¿Qué pasó? Que es para la clase de graduanda y lo que se ganó fueron 56 pesos. Bueno, no te esforzaste, Edgar. Adolfo, para la clase de graduanda, hizo 56. Bueno, cuadramos en 60, está bien, dale. ¿Tenés cuatro pesos? Tienes cuatro pesos. Estás bien. Cuatro pesos, no, 60. Ah, mira que son muchos de la clase. Saca las cocolías de ahí, saca las cocolías. 60. Llamo un momentito acá. 60. Espérate, a ver. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 150, ¿y qué? 6. 156, mi amigo Ekal. Felicidades, 156. Gracias por estar con nosotros. Está contento. Estamos contentos. Y nos, Adolfo está contento, pero todos los demás están contentos. 156 dólares. Gracias, mi amigo. Oye, y ahora yo los quiero invitar, señores y señores, este sábado el show de Puerto Rico Gana va a estar en el carnaval vegalteño. Vamos a estar este sábado a las 2 de la tarde en la plaza pública de Vega Alta con el show de Puerto Rico Gana en vivo. Miren, nosotros vamos a estar allí nosotros. Vamos a hacer concursos, premios. Váyase a tomar fotos con nosotros. Así que este sábado Puerto Rico Gana a las 2 de la tarde. Van a ver actividades y eventos desde las 8 y 30 de la mañana. Van a ver orquestas, agrupaciones. Van a ver un montón, un montón de cosas para todos ustedes. Marín Stilván va a estar Plenéalo a las 3 de la tarde. Va a estar la orquesta de Piper Iñón. Va a un montón de actividades este sábado. Puerto Rico Gana a las 2 de la tarde en el carnaval vegalteño. Nos vemos allá. Y ahora ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de DirecTV. Hay 200 dólares hoy en este juego, Alex. Oye, tu entretenimiento está completo con DirecTV. Enfocados en ofrecerte las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV. Que por 52 dólares con IWO incluido, tiene conexión a dos televisores en tu casa. Servicio HDDVR para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos. Acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Y todo esto por 52 dólares con IWO incluido y con precios fijos y sin sorpresas en tu factura. Más instalación rápido en 48 horas garantizado. Llama ahora mismo, 187-620-5220. DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Bueno, yo tengo 200 dólares. Les voy a regalar aquí ya adelante 200 dólares. El hermano perdido de Pepe. Ryan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Vienes de qué pueblo? De Orocovis. De Orocovis. Mira, Ryan. ¿Tú conoces a Pepe? No. Pepe. Ahí está. El hermano perdido de Pepe. Ahí está. ¿Ah? Para preguntarle quién es el papá de Pepe, quizás nos dice. No, no. Tranquilo, voy a ir para allá. Bueno, Ryan, y acá tengo a... Liznet. Liznet. Vienen de la clase de la aduanda. Chicos, tengo apuesta quiz. Por cada pregunta que yo le haga, tienen que apostar 40 dólares. Si me la contesta correcta, le devuelvo los chavos para atrás. Si no, se lo doy y vara. ¿Está bien? Ryan, apuéstate 40 dólares. Primera pregunta, apuesta quiz. Ryan, pon 40 pesos acá de los tuyos. Primera pregunta. Comenzamos el apuesta quiz. Ya. A. Actualmente, ¿quién es el conductor del programa de Telemundo Exatlón, Estados Unidos y Puerto Rico? A. Frédéric Oldenburg. B. Erasmo, Provenza. C. Marco Antonio Regil. La B. La A. La A lo ve. La A, la A. La A. La A. La A. Frédéric. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. El devuelvo los 40. Bueno, Erasmo estuvo mucho tiempo, así que era correcto, pero ahora está Frédéric. Vamos para la próxima. Dice por aquí. ¿En qué película aparece la canción titulada Piragua? A. Vivo. B. In the Heights. C. West Side Story. La C. West Side Story. Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? ¿Estás hablando inglés? Sí. Un poco. Ok. Dime 40 dólares. Apoyación, 40 dólares. Gracias. A, B o C. La B. ¿B? B. Sí. Yeah, I'm sure. This is... Correcto. La B, muy bien. Good. Very good. Correct. Next. Next question. En la película coreana titulada... Ajá, esto es lo mío. Yangwa Hongriong. ¿Quiénes son los protagonistas? A, dos animales. B, dos hermanas. C, dos amigos. Apueste 40 por aquí. Para acá. En la película coreana titulada... Yangwa Hongriong. ¿Quiénes son los protagonistas? La A, dos animales. B, dos hermanas. La C, dos amigos. La B. La B. ¿Y eso es? Correcto. Le devuelvo el chavo para atrás. Apueste, Pepe. Digo, Ryan. Vamos para la otra. En la película brasileña titulada... ¿Qué limitación física tiene el protagonista? A, no puede caminar. B, no puede escuchar. C, no puede ver. La A, la B o la C. A, no puede caminar. B, no puede escuchar. C, no puede ver. La C, la B. ¿Ah? La C, la C. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Ryan, puésteme 40 más. Vamos para la otra. Viene. En la película de Harry Potter... ¿Quién se consideraba que era el padrino a quien Harry Potter... le tenía mucho aprecio? A. Cyrus Black. B. Rubius Hagrid. Rubius Hagrid. Rubius Hagrid. Ler C. Severus Snape. Yantre. ¿Qué pronunciación más perfecta? La A, la B o la C. La A. La A. ¿Y eso es? ¡Correcto! Muy bien. Fin. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. ¡Se llevaron los 200 dólares completos! ¡Felicidades Ryan, felicidades, mi amiga. Vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana, quédate ahí. El burajo, baila. El burajo, baila. El burajo, baila.